Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy estamos en el playón del barrio Padre Carlos Mujica visitando una peluquería que corta el pelo totalmente gratis. Vamos a visitarles. Bueno, mi nombre es Álvaro, soy peinador, hace 25 años que estoy con Rubén Orlando. Trabajamos en distintos lugares del país. Hoy nos encontró la vida acá en el barrio Padre Mujica, Villa 31, haciendo la actividad que amamos y la que nos da de comer. Por un lado mantenemos una peluquería abierta donde damos empleo y nos da empleo a nosotros a más de 10, 15 peluqueros. Y por otro lado hacemos una actividad que nos da mucho placer que es enseñarle a los jóvenes a que tengan un oficio para pelearle a la vida desde otro punto de vista, desde otro lugar, desde el lugar de tener un oficio. Y vos lo vas a ver, a Jazmín, que la tengo a mi izquierda, a Eric, que lo tengo a mi derecha, que son chicos muy apasionados. Al principio me sentía un poco nerviosa, pero es mejor que venga más gente de toda clase porque siento que es como un nuevo reto para mí. Es como, no sé, más práctico. Acá estás trabajando con clientes, con clientes que se ofrecen y encima le cortamos gratis y bien. Entonces no solo estamos haciendo trabajos inclusivos, sino que también estamos haciendo trabajos solidarios. Es muy importante para nosotros eso, muy importante. Porque la sociedad se construye a través de la solidaridad. Y que vengan y que aprendan a estudiar. Cuando acaban de aprender, tenemos al maestro que te enseña bien. ¿Cómo se llama tu maestro? Álvaro Jiménez. Muchas gracias. Nos enseña, igual si nos equivocamos, nuestro profesor nos corrige. Acá un buen maestro te va a enseñar, es muy atento, da buenos consejos. Por eso creemos que la peluquería no solamente es inclusiva, no discriminamos a nadie por religión, raza, sexo o lo que fuera. Las distintas maneras de discriminación acá no existen. Nosotros somos inclusivos y sobre todo solidarios. Creo que el mayor trabajo solidario que hoy uno puede hacer es pensar en el otro. Nosotros pensamos en el otro. ¿Para que la gente se anote para venir a cortarse el pelo, cómo tiene que ser? Tiene que llamar, mandar un whatsapp al 114-166-9278, dejar su nombre, automáticamente queda en una lista y después los alumnos lo llaman cuando tienen el espacio. Estamos en el playón, Peruquería Ruedo en Orlando, Manzana 2, Casa 74, Planta Baja, del barrio Padre Mujica o Villa 31, como lo quieran llamar. Para mí es el barrio Padre Mujica por una cuestión de honrar la vida y la trayectoria de un hombre que dio su vida por el pueblo villero. Y para mí esto es el Padre Mujica. De domingo a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 11-4-166-9278, pregunte por Álvaro y deje en su nombre. Un placer, muchas gracias por la atención del canal. Estamos muy agradecidos por difundir nuestra labor.